Bueno, tenemos que buscar una solución. Yo creo que la solución, muy tarde ha presentado el ministro de Energía y Minas. Ahora ya tenemos como cuatro proyectos de ley en la Comisión de Energía y Minas. Y justamente ahora voy a decirle al presidente, que es Paul Gutiérrez, que debe agendar una extraordinaria para tocar este tema, y de una vez deslindar y sacar un proyecto de ley con algunas coincidencias que nosotros como Renovación Popular hemos presentado un proyecto de ley donde se les debe prorrogar por seis meses y luego ya debe pasar directamente al Ministerio de Energía y Minas y ya no sea la responsabilidad de las direcciones regionales porque desde ahí viene el problema. ¿No sale a la izquierda y se extiende el plazo para el reino? Yo creo que ya, bueno, el tiempo ya se les ha vencido. Por eso nuestra propuesta seis meses para que de una vez también tome decisiones directas el Ministerio de Energía y Minas. ¿Se lo aceptan porque aparentemente ellos no quieren menos tiempo? Bueno, primero hay que sacar el dictamen en la Comisión de Energía y Minas y luego consensuar y hacerles ver que es necesario también dar una solución en que ambos lados se tienen que ceder.